FANTASTIC SHOW PRESENTA La invitada especial de Belinda en su fiesta de Halloween Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Pues como imaginé y finalmente te lo comenté hace un par de semanas atrás Lo que sería la fiesta de Halloween para Belinda Se convirtió en Belly Wynn Siendo finalmente la primera vez que lo celebra Sin embargo no lo haría sola Ya que se incluye en la propia fiesta una invitada muy especial Siendo esta Estivaliz Badiola Belinda y Estivaliz, ambas exnovias de Nodal Ahora son amigas y hay pruebas que lo avalan Pues en días recientes no han ocultado su buena relación Que existe entre una y la otra Al grado de que Belly visita un restaurante por recomendación a la joven Que a su vez es una de las invitadas al Belly Wynn Que ofreció la propia conductora En una de sus stories de Instagram Belinda brinda con sus familiares Y agradece finalmente a Estivaliz por la gran recomendación Y mientras la cantante capta a su padre alzando la copa a modo de brindis Ignacio toma la iniciativa para dedicar el choque de copas con la exnovia de Nodal La cual parecerá ser muy buena amiga La cantante de Muriendo Lento Belinda no solo agradeció a la joven Por acertar la sugerencia que le hizo Sino también expresó que la extrañaba La ecusividad con la cual la cantante se refirió a Estivaliz Sorprendió a través de redes sociales Pues ambas como sabemos han sido finalmente exparejas de Nodal Sin embargo todo indica que Padiola Fue de las invitadas más especiales para el Belly Wynn La fiesta de Halloween de la cantante Luego de que finalmente compartiera una foto En la cual finalmente aparece en la invitación Sin embargo parece que Estivaliz no pudo presentarse a la fiesta Fue la noche del propio Belly Wynn Estivaliz compartió una foto de estrellas En las cuales se puede ver acompañada de su actual pareja El cantante Adriel Favela Por lo cual todavía queda cierta duda Que porque no fue realmente al Belly Wynn Algunos apuntan que Tras compartir la propia story En la cual aparecía con Belinda Ella no quiere verse vinculada con cualquier polémica Por lo cual dijo Dejemos esto enfriarse un poquito Y finalmente cuando la mayoría lo olvide Podemos retomar los planes que habíamos hecho Sin embargo esta propia acción Ha generado un tanto de disgusto a través de Belly fans Los cuales le han dicho que porque no aceptó Sería la invitación de Belinda Una muy especial Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada acerca de Belinda Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para así no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carco Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!